¡Vamos! ¡Vamos, señor! ¿Quién se está? ¡N �esta! ¡Vamos, su puta! ¡Vamos, su puta! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! ¡Vamos, peñalón! ¡Vamos! 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 ¡No, no! ¡No se caes loco! ¡No se caes loco! ¡Gracias! ¡Gracias! Pepe, firmame a mí, pero en cámara rápida. ¡Vamos! ¡Vamos! Pepe, firmame, pero en cámara rápida, porque si no, no va a quedar claro. Poné en cámara rápida, si no, no va a quedar claro. Al revés. Cámara lenta. ¡Cámara lenta! ¡Cámara lenta! ¿Cómo voy a andar? Cuatro veces. ¡Vamos! 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 ¡No te hagas incóxicos! Y es más, el bajo, el... ¡Ayudante técnico del doctor mismo! ¡El ayudante técnico del doctor! ¡Cuidáte cuando corra, boludo! ¡Ayudante médico! ¡No, no, no, no corra! ¡Lo robé el cámara, vos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muy bien. Cuando viste la ordinaria siempre vamos a meter para adelante. Más de huevos, acá todo para adelante. A los huevos le vamos a pitar la cara, como siempre. Bueno, eso va a ser importante. Vamos a tener la oportunidad de jugar entre los nacionales. Y ese va a ser el partido clave, ¿no? Sí, es una paja. Te agradezco la nota y quisiera que le dejes un mensaje a la partería. Sí, sí. A la cámara. Muchas gracias y nos vemos en este Campeonato Federal que va a ser muy apasionado. ¡Suscríbete! La escala de la escala. La escala de la escala. ¡Vamos a empezar! Tiene que decirle. Sí, sí, sí. ¡Vamos para la cámara! ¿Vos firmó el 10 también? Sí. ¡Vamos! ¡Vamos! Me da para abajo que te filmo. Pede perdón, por favor. ¿Quién es? De que te. De que te. ¿Qué culo me sabe? ¿Cómo estamos presentando? ¿Qué culo me sabe? ¿Qué te pasa que eres jugador, Miguel? Bueno, sí, sirve. Después de eso se irá con un castillo y así, ¿no? ¿Con qué? No, 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 no. No, 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 no. ¡Cállate, chéve! ¡Gordo Bobo! Después se queja que les pegan. Me inodapté. Te voy a firmar a mí, ¿no? Te voy a firmar a mí. Te firmo ahora. ¡Casi, casi! 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 ¡Casi! 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 No se arrugue, Pepe. Vamos, Pepe. A ver, Pablo. Date vuelta, ahí va. No, 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 no. A la cama, bien. Se nos va el Pepe. Acá, Pepe. Bueno, sí, fue difícil, pero estamos para eso, uno vive y trabaja para eso. Y, bueno, con el apoyo de todo Peñarol, yo creo que la cosa va a ir mejorando y si Dios quiere, este año, cuando migue, vamos a hacer una buena receta. A ver, a la cámara, por favor. A la hora de los deportes, en el Colón, nos encontramos con la nuda que hicieron de Peñarol. La figura para este año, junto a los datos, cuando ya sabía. Camilo Cortés está en Peñarol. Se va a poner este año en la urgenera. ¿Qué nos puede decir y qué mensaje le puede dejar a la parcería? Bueno, yo creo que era un gran placer en la urgenera, que tiene esta camiseta. Y a la parcería de Peñarol, que aliente, como lo he hecho siempre, forma correcta. Y, bueno, que tenga confianza en este placer, que es un buen placer, un 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 placer. ¿Algún mensaje para Rocky, que está muy contento de la avenida Peñarol? Rocky es un amigo, le mando un abrazo, un beso muy grande desde acá. Y, bueno, a ver si se aparece algún día para poder jornar y tomar algo con él. Bueno, gracias también. No, no, no. Peñarol se elevó, una mano a la arol, fracasó, tomó el rebote consentido, jugó para Perdomo, va a pedir, una mano a la arol, para Peñarol. Triple, triple, Perdomo, un fenómeno, Perdomo. ¿Qué jugador? Pica la pelota del gato Perdomo. Otra vez, una mano a la arol, triple, Perdomo. Triple. Este muchacho va a llegar, ¿eh? Perdomo con la pelota, Maracel, que ha marcado como 0, Peñarol, que es para Xavier. Xavier metió otra vez para Fernández, no pudo llegar. Perdomo va a recuperar la pelota, está Fernández, va a recuperar Cosentino. Cosentino con la pelota. Jugó para Horacio Perdomo. Fiscal de la pelota, va a tirar de tres, marcado por Marcelo Peinado, una mano a la arol. Oh, fracasó, tomó de Xavier, gole, gole, anota y emboca. Xavier embocó contra Peñarol. Ahora va a tomar la pelota de jugador Horacio Perdomo, otra vez, marcado por Peinado. Que lo vemos con unos kilitos de más, pero pronta recuperación para este hombre que siempre vistió la benedera. La toma Perdomo, pica la pelota. Hay 40.000 personas en el estadio de Colón. Pica la pelota, Perdomo, marcado por Marcelo Peinado, la hinchada Peñarol se viene abajo. Faltan 20 segundos, va a medir una mano a la arol. Fracasó y tomó el rebote, Doneto. Jugó para Marcelo Peinado, pica la pelota. Iluda, 1, 2, a 3, la capa la chupa, la besa, la baja. Jugó para Doneto. Doneto se saca, salió de la mano a la arol. Fracasó este hombre que vino de la selección. Metió para Cosentino, metió para Perdomo. Gole, Perdomo anda clarito. Si no lo marcan, es un peligro ese muchacho. Vamos a la pelota. El jugador, Cosentino otra vez con Perdomo. Perdomo que hoy está un poco enojado. Se nota que está enojado con los árbitros. La hinchada Peñarol en este momento está atinando serpentina y bombas a la cancha. Vamos a Perdomo. Metió para Cosentino, una mano a la arol. Levanta bien este muchacho. Este muchacho tiene condiciones. Y estuvo la selección. Transmití. ¿Sabes qué? Es bobo, jugador. Transmití, pero no me escupo. Perdomo se le va. Se le va a afuera. Se le va a afuera, peinado en este momento. Dice que fue pie. Va a recuperar Marcelo peinado con la camiseta que usaba en Maccabi hace años anteriormente. Ahí está Marcelo, divino peinado. No seas divino, le dice el hinchado. Es divino peinado. Un reportaje, un reportaje. Ahí, la verdad, pero Perdomo parece que no está de acuerdo. No está de acuerdo, Perdomo. No está de acuerdo, Perdomo. Y ahora podemos apreciar que hay incidentes. Están discutiendo. Están discutiendo, no se ponen de acuerdo. Ahí picando otra vez Perdomo. Buscando un pase abajo. Ahí, Perdomo, una mano larga. No, fracasó. Tomó con eso. Un muchacho que se puso en la campera de la selección uruguaya, ya que estuvo en la selección juvenil. Ahí lo tenemos, menos 1,95 metros. En muy buenas condiciones. Una mano larga, el juego que vino de Washington, fracasó. Otra vez reductió Oneto. Buscó a Marcelo peinado. Y Xavier, que está jugando en Peñarol este año, es de muy buena producción. Se fue afuera. No, corta vos y me está matando. El brazo. La toma Fernández. El muchacho de diciembre jugó para Oneto. Y hace doble gana. Por el hombre de la mano larga, Oneto, fracasó. Perdomo el rebote, Oneto, afuera. Bueno, sí, le queríamos decir que este jugador, Oneto, este año va a vestir la casaca en el primero. El Belasher lo tiene en cuenta para el primer equipo. Y es una de las individualidades que Peñarol apuesta a este futuro, ¿no? Este semillero urinero, en grandes condiciones. Un minuto, un minuto. Toma la garga, Oneto, miren cómo se eleva. Jugó para peinado. Una mano larga, oh, 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 le peinado. ¡Triple! Anda muy bien, tripleando, peinado. Lo que pasa es que yo todavía estoy... En el año 20. Acostumbrado a ver a Mowlia, ¿no? Tomando la pelota, jugó a Oneto. Oneto la pica, la besa, la capa, la chupa, la baja. Jugó para peinado. Una mano larga, oh, fracasó. Reboteando, Cosentino con la pelota. Cosentino. Cosentino dejó para Xavier. Xavier pica la pelota en los mejores momentos de Watson. Xavier tiró a la larga, oh, fracasó. Reboteando, Neto otra vez. Que tiene la campeona de la selección uruguaya. Jugó para Fernández. Fernández tiró al aro. Fracasó, recuperó, Cosentino. Ya va a ser, se ve con la pelota. Cerró fuera la pelota. Pero en un minuto. En estos momentos, dentro del plantel de fútbol del Club Colón. Que se hace presidente en el Club Colón. Bien dicho sea de pasos a los muchachos. Estió, tiró al aro. Fernández, doble, doble. Pero en estos momentos, pasaron los jugadores de Colón. Que estaban haciendo pretemporada la playa. 20 grados bajo cero. 20-30 hora de Bench. 20-30 hora Montevero. 20-32 hora de Canelón, chicos. Este partido es intenso. Peinado pica la pelota. Marcado por Fernández, por Perdomo. Tiró, peinado al aro. Fracasó. Reboteó, Cosentino. Dejó para Perdomo. Perdomo se tiene fe de tres. Se tiene fe de tres. Perdomo se tiene fe de tres. Va a tirar al aro, Perdomo. Marcado por el jugador Marcelo, peinado. Dejó para Zavier. Arriba el guasto. ¡Pau! ¡Pau! Y no cobra nada, pero es insólito esto. Va a haber incidentes. Le dan a prohibir incidentes. La hinchada de Lázaro está con tos. El señor comandó por el diente porque el barba se encuentra preso. Se encuentra requerido por hurto, rapismo y narcótico. Toma la pelota, Perdomo. No mueve la cámara, si no, muchachos, sale todo mal. Cosentino picando la pelota. La recuperó Neto con la camiseta de la selección. Tiró al aro. Fracasó. Reboteó Perdomo. Es un duelo con Marcelo, peinado. Es un duelo. Se está jugando el puerto también. Marcelo, peinado. La bala, agaró. Fracasó. Yonesto. Cobró, Fau. Cobró, Fau. Bien cobrado. Que cobrá, ladrón. La cuenta de Tumac. Agarra la pelota, jugó el peinado. Fica la pelota, peinado. Partido intenso. Muchos espectadores. Todo el club, colonia, afuera, peinado. Ah, Onesto. La bala, agaró. Onesto. Fau, está bien. Lo vio hasta en el guasto en lo vio. Sí, Fau, Fau. Un minuto, un minuto. Y vamos, un minuto de descanso. Fau, 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 Fau. Mario, para Leyes, después de siete pesas, va a saludar a la barna atrás. Aquí, un muchacho, no tiene más. Están para entrar. Cambio, Fernández. Ahí, este... Gregorio Pé va a hacer las indicaciones. Lo apreció. Tiene que dar cambio. Tiene que dar cambio. Tiene que dar cambio. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!